101.5 FM EXPRESIÓN JOVEN Muy buenas tardes gente, a partir de este momento vengo ingresando a las instalaciones de Canal 13 donde ya casi vamos a arrancar con la edición de lo que no ves ni escuchas de EXPRESIÓN JOVEN en su cuarta entrega 5.2 minutos y ya arrancamos nuestra versión Party Night y todos los chicos del staff, todos empunchados con sus secciones, ¡qué manera! Perdón, 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 sigan chicas, hoy tenemos un invitado especial, el señor Carlos que nos va a acompañar durante esta hora de programación, ahí en YouTube vas a poder ver el video del próximo lunes, así que vamos a ver qué nos depara el día de hoy en EXPRESIÓN JOVEN Daya, ¿qué se siente que se le caiga el audífono en plena sección? Voy a hacer una dramatización ¿De cómo fue? Sí, yo estaba así, ¿verdad? Ok Y entonces, claro, primero que todo hasta aquí llegan, ¿verdad? Sí Y entonces, yo estaba aquí leyendo, ¿verdad? Y de repente se me soltó, y yo me quité con el audífono aquí Y yo Y yo Y yo me quité el otro porque digamos que este lado no se escucha y lo único que se escucha es que se me cayó Y yo, entonces yo seguía hablando, pero estaba demasiado muerta de risa y yo decía, si alguien me vuelve a hacerse, el otro es que me explote Por eso te lo dije Y yo era como, como tío, se ve como Yo... no ya no, no ya, no, no ya, no ya, no ya, no la viajate Que estaba antes pero no me volve a hacer lo que iba a dar y estaba muriendo de risa y no conseguía Cosas que pasan en vivo en EXPRESIÓN JOVEN Definitivamente Fue lo que pasó, pero todavía no entiendo, acabo de terminar de grabar y no entiendo qué pasó, me distraes, te echas una risa, casi me metí las patas, ni un solo momento y vos me atravesas en la yegua, que fue lo que pasó, en la yegua, no, no, por eso le dije en vivo que estabas detrás del palo, porque no se tiró el show, empezó a vibrar en la mesa, encendarle a Vivi, a la señorita, mi señorita, no, empezó a vibrar, entonces usted lo quitó una vez, pero ya, mi plan es el mío, y entonces ya, él creen yo que era por él, me concentran a mí, oígame, pero eso pasó como 50 minutos después de que él estuviera hablando y que usted se echara la risa y de que no respondiera, no fue, no, no, fue casi que instantáneo, salió muy natural por ahí ya siguen en sintonía de Expresión Joven, esto es más de las locuras que hay aquí en cabina y de lo que ustedes no ven, nada más escuchan, por ahí ya siguen en sintonía Bueno, bueno Diego, go Diego, go Diego, go Diego, go Diego Me gusta a ellos Me gusta que ellos ¿Le gustó? ¿Tuvo, tuvo? ¿Ahí? Parada, pues tu pestaña, calza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!